y marcelo cohen y en contacto con nosotros bienvenido a este lo conozco que tiene jurado al general ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos para el equipo y especial para el amigo Miguel Landro que lo veo ahí en una ventanita tal cual Marcelo bueno, estás en YPF Litio y con descamisado supongo que cerca también de las conversaciones que se iniciaron en la mesa del otro día sería lindo escuchar tu opinión, bueno Marcelo viene de una larga lucha callejera, de militancia barrial, de alcance nacional, de grandes congresos donde estuvo apoyado por figuras como Carlos Tomada y otros compañeros, una militancia de la juventud peronista y también la agrupación Oestergel lo destacó en el pase al siglo XXI como la militancia del futuro del peronismo así que bienvenido a la mañana de Juan Domingo bueno, muchas gracias hoy es un día especial ¿no? porque hoy cumple la que siempre cumplió, por lo menos a nosotros como pueblo siempre nos cumplió que es Cristina nosotros como organización somos de los que creemos que tiene que haber un liderazgo y una conducción estratégica de Cristina y que no vamos a aceptar mansamente la proscripción que hoy nos propone el régimen y la persecución judicial, mediática y política que tiene Cristina Fernández de Kirchner y por eso estamos peleando y celebramos que en esa mesa, que es la mesa del frente de todos, que es una mesa renga es una mesa renga porque para mí esa mesa de conducción del frente es imprescindible que Cristina sea parte de eso y que no se amplía artificialmente la cuestión de la mesa para diluir la representatividad que claramente tiene Cristina digo, es un motivo de celebración que aún renga esa mesa lo que haya planteado es el tema de la proscripción de Cristina parece que es una cuestión fundamental en esta etapa y en esta coyuntura porque en el peronismo sabemos largamente de los distintos mecanismos que ha utilizado el régimen para proscribir los candidatos, para escamotear la voluntad popular y que el pueblo no se exprese libremente sobre quienes quieren que sean aquellos que los representan fuiste diputado nacional has escrito varios libros sos abogado de la Universidad de Buenos Aires docente de la Universidad también en el tema de la teoría del Estado y la historia política argentina también estuviste militando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos con madres en la Universidad de José C. Paz en fin, la verdad que sos una de las personas que leemos ahí tengo tu libro el primero me parece y es una tranquilidad que un compañero militante como vos esté en lugares claves de la discusión política del armado actual y también de el futuro argentino en el Triángulo del Litio bueno, gracias la verdad que hacemos muchas cosas y tratamos de ponerle seriedad y compromiso a todas las cosas que hacemos cuando estaba de diputado empecé a investigar con la cuestión del tema del litio pensando que en el litio hay una cuestión fundamental porque se juega la discusión del proyecto de nación simbólicamente litio es hoy una de esas palabritas mágicas que todo el mundo cree que nos va a salvar como algunos tienen la expectativa de que nos salve la soja otros ponen la expectativa de que nos salve el litio pero ¿en qué hacemos con ese litio para que no sea una una manutención en el sentido que solamente nos quede el pasivo ambiental sino que aprovechemos esa riqueza que hoy la Argentina tiene? recordémosle a la audiencia que en el famoso Triángulo del Litio Argentina, Chile y Bolivia están el 60% de las reservas del litio del mundo y por esto es una enorme oportunidad es una enorme oportunidad si hacemos algo que el peronismo tiene en su ADN que el peronismo ha hecho históricamente que es aprovechar la riqueza para agregarle el valor que lo que verdaderamente genera riqueza es el trabajo humano lo que permite que nosotros digo, esto es viejo como la historia de la Argentina esto de exportar cueros e importar zapatos nosotros tenemos que hacer con el litio lo mismo lo que tenemos que hacer es no exportarlo como si fuera nada más que un commodity sino agregarle valor y la verdad es que y esto es una de las cosas más interesantes que se está produciendo en la actualidad en ITEC que es YPF Tecnología que es 51% de YPF y 49% de CONICET está montando una fábrica de celdas y baterías de litio hecha con tecnología y con la producción científico-tecnológica argentina para realmente después montar en otros lugares que se está montando en la plata también fábricas que produzcan esa celda y por lo tanto producir más valor el litio la tonelada del litio sale hoy en el mundo y ha crecido en los últimos años aproximadamente un 350% si nosotros en vez de exportar el litio exportamos las baterías o las celdas o más simplemente el LFP que es el producto intermedio vamos a multiplicar casi por 10 los ingresos que puede tener Argentina además de dar trabajo a los argentinos y las argentinas ni hablar si lo hacemos con la electromovilidad aprovechando la experiencia que tiene la Argentina en la producción automotriz y de otro tipo de vehículos así que realmente ahí en esa cuestión tan pequeña como es el litio estamos dando una gran batalla para el proceso de industrialización de la Argentina para el proceso de crear trabajo Perón decía, y vos lo sabés bien Martín gobernar es crear trabajo y de eso te trato, dar esa pelea Marcelo, una pregunta sobre la conducción la hegemonía nacional sobre el tema litio existe o hay digamos provincialismos que se disputan unos a otros te pregunto esto también en relación a lo que está pasando en Bolivia y en México donde tengo entendido que ya se firmó que lo firmó López Obrador un decreto nacional sobre el tratamiento del tema litio Sí, en los distintos países hay una comparativa interesante que hacer el régimen político del litio hoy en la Argentina con el resto de los países en esto López Obrador ha tomado determinaciones que van un poco de declararlo estratégico que van un poco en el mismo sentido que se avanzó en Bolivia pero sin irnos al modelo mexicano o al modelo boliviano si nosotros comparamos el marco jurídico de la Argentina con el marco de Chile estamos hablando del Chile que el cual criticamos por neoliberal es 10.000 veces más favorable a los intereses chilenos que el marco jurídico argentino a los intereses argentinos nosotros tenemos un marco que está establecido fundamentalmente a partir de la reforma constitucional de 1994 que establece que los recursos son propiedad originaria de las provincias por lo tanto cada provincia es la que no se beneficia sino regula la única que regula pero el marco de eso es la ley de inversiones mineras el código minero la ley de inversiones mineras donde está encuadrado el litio que establece que solamente se puede cobrar regalías hasta el 3% si lo comparamos con el régimen chileno donde se puede cobrar regalías de acuerdo al volumen de producción hasta el 40% vamos a ver la diferencia que hay abismal entre uno y otro y las empresas porque son empresas privadas las que explotan las que extraen el litio en Chile también les es un negocio aún con el 40% entonces nosotros tenemos la necesidad de poner todas las herramientas del Estado al servicio precisamente las provincias que tienen esa producción porque lo que no se trata es de sacarle a las provincias el aporte que le pueda hacer el litio no solamente en recursos sino también en trabajo concreto porque lo que habría que hacer es instalar los procesos de industrialización del litio en las provincias que tienen litio también en otras posiblemente pero fundamentalmente en las provincias del norte que son las provincias que tienen litio bueno lo que se trata es de ese desafío de romper esa madeja legal que de alguna manera nos ata nos condiciona y hace que un Estado más pequeño y sin posibilidad de determinar determinadas cuestiones como puede ser los precios de exportación la reserva de cualquier cantidad de litio tiene que ser preservada en la exportación para ser dedicada a la industrialización en la propia Argentina todos estos son recursos del Estado Nacional entonces un poco lo que se trata es de compatibilizar el marco legal que nosotros tenemos para sacarle el mayor jugo posible en beneficio de los argentinos y las argentinas y no solamente en beneficio de que nosotros no terminemos financiando la transición energética del norte que es lo que vía colonialidad terminamos haciendo siempre haciendo que nuestras riquezas hagan más rico a los países centrales y a los grupos económicos tradicionales decime te saco de tema y decime algo sobre la mesa de consenso mira yo creo que ojalá esa mesa tenga la pata que le falta que es que Cristina sea parte de esa mesa y para eso yo creo que lo que hay que hacer es una mesa que es menos amplia o en todo caso habrá que hacer anillos de esa mesa y sobre todo me parece que es indispensable que esa mesa lo que haga es no solamente discutir la cuestión electoral hacer una mesa al frente de todos solamente para determinar un candidato a presidente o presidenta me parece que es una cuestión menor me parece que hay que discutir también determinada lineamiento de gobierno y de políticas públicas porque nosotros tenemos una deuda yo soy de aquello que cree digamos que tenemos una enorme deuda con las promesas electorales que hicimos en el en el 2019 nosotros tenemos hablamos en ese momento de volver mejores y la verdad es que este gobierno ha sido lamentablemente nuestro gobierno ha sido un gobierno muy poco sensible en cuestiones que tienen que ver con la justicia social de hecho este modelo neodesarrollista con salarios absolutamente depreciados poco y nada tiene que ver con el peronismo y después también es cierto que es un gobierno poco sensible también en relación al tema de la soberanía hay varias cuestiones que son y podría seguir que son deudas que tiene este gobierno y por eso también hay que discutir esas cosas no solamente el Paraná la salida por el canal de Magdalena etcétera todo eso falta lo veo a Gabriel Berrope que fue parte junto con algunos compañeros nuestros de la marcha de la soberanía al lado escondido y la verdad es que también en eso hubo miradas para el costado porque no hay una sensibilización en relación a la cuestión de la soberanía para los militantes eso es fundamental tal cual muchísimas gracias Marcelo por dedicarnos un rato en la mañana de Juan Domingo bueno un abrazo grande para todos y todas y siempre estamos acá para charlar y conversar con los compañeros y con las compañeras pensando en la patria que soñamos ahora me acuerdo que la distinción que recibiste en la Vesterger fue militante del nuevo siglo así que estás en plena posesión de la responsabilidad pero para nosotros es una garantía que estés ahí un abrazo grande fuerte abrazo la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas de la 것 Gracias por ver el video.